Oiga, y déjeme saludar a Francisco Alvarado, es subdirector de operación del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, para hablar de estas quejas que se han registrado de fallas en las pantallas. Esta es donde se ha información de los vuelos en el aeropuerto. Francisco, ¿cómo estás? Gracias y buenas noches. Hola, buenas noches. Qué gusto saludarte. Muchas gracias. A ver, ¿ya se resolvió este tema de las pantallas? ¿Volvieron a fallar o qué pasó? Bueno, el de volvieron, como tal, la falla sí fue, en teoría, bueno, en los hechos, sí fue muy notoria, porque fue solamente para la información de vuelos de la T2. Entonces, en este sentido, pues sí hubo, la afectación solamente se presentó el día de hoy. Sí. ¿Y ya se resolvió? Y ya se resolvió. Al cien por ciento. Ya vengo precisamente de ver esa parte, al cien por ciento. ¿Y qué fue lo que pasó? ¿Cuál fue la falla? Ahí el problema es que estaba una intermitencia. Lo que estábamos viendo, porque en la mañana no había información de vuelos, luego nos reportaron que en los vuelos de los salones VIP de Aeromédico, sí había, se estaba desplegando información. Y en la T1, que es donde sale toda la, donde se genera la información que alimenta la T2, no había problema. Entonces, estábamos viendo si era problema de red, si era problema de equipos. Tratando primero de identificar qué es lo que había pasado, porque sí, no estábamos seguros, porque sí había información que estaba desplegando parcial, pero estaba desplegando en la T2. Entonces, realmente hay un proveedor de servicio, que es el que tiene a cargo precisamente los feeds, entre otras cosas que hace el aeropuerto, y también con el área de sistemas, porque realmente es el que lleva el control y regula todo lo que es el software del aeropuerto. ¿Y qué les dice? ¿Qué pasó? No, y aquí lo que estábamos viendo es que había intermitencia, es decir, hay una alimentación principal y hay una secundaria. Lo que pasaba es que ninguna de las dos se caía por completo, entonces las dos estaban activas, y eso estaba causando intermitencia, y que la información para desplegar una T2 no se desplegara completamente. Entonces, por eso estábamos, había una información parcial en las pantallas, y otras estaban apagadas. Ahorita lo que hicieron fue ya apagar completamente uno de los, precisamente la que estaba más débil en cuanto a la intermitencia, y ya quedó... Se restableció. Sí, restablecido el servicio de información, y también afectó a lo que eran las bandas de reclamo de equipaje, porque normalmente el sistema alimenta las dos. Entonces, ahí la recomendación, digo, la recomendación que no debe volver a pasar, o sea, eso sí es un hecho, porque esta es la primera vez que una situación similar que tenemos en no sé cuántos años, porque yo no recuerdo una situación similar, que fue precisamente por eso la extrañeza del evento, pero también hay como medidas de alternativas, también se tiene la información de las páginas, de la página de internet del aeropuerto, donde pueden hacer la consulta de los vuelos. Ahí viene la consulta tal como se despliega en las pantallas. Bueno, entonces fue un... Para que nos quede claro, ¿fue un problema de conexión, de red? No propiamente de red, de intermitencia precisamente de lo que se alimenta, la información de FITS. Generada por una falta de capacidad, de una falta de espacio. No, eso es lo que estamos viendo. Puede haber sido que estaba a lo mejor sucio el conector, o sea, precisamente donde se conecta la... a uno de los que alimentan la información del sistema, o sea, una duplicidad en una IP, porque el aeropuerto lo que lleva es... Sí lleva un monitoreo como red. Bueno, una falta. Del ordenamiento de la red del aeropuerto. Esa no se alteró, estaba bien. Bueno, bueno. Aquí al periférico el que tenía el problema. Bueno, entonces lo que me dice Francisco Alvarado, esto duró pues algunas horas, básicamente el día... Sí. Al día de hoy ya está resuelto. Así es. Muy bien. Y nada más para reforzar, o precisamente lo que sería la difusión de la información, que la página web de la ICM es www.icm.com.mx. Muy bien. Gracias, Francisco Alvarado. Gracias. Buenas noches. Buenas noches. Gracias. Es el subdirector de operación del aeropuerto de la Ciudad de México. Gracias. Buenas noches. Hasta mañana.